Dos hombres murieron prensados luego de que el camión en el que viajaban, cargado con pintura, se quedara sin frenos y volcara en la carretera o ícil a Cuernavaca, a la altura del fraccionamiento Huertas de San Pedro. El accidente ocurrió alrededor de las 9.30 horas de este jueves, cuando el camión transitaba hacia Cuernavaca sobre la mencionada carretera, donde se quedó sin frenos y volcó sobre ambos carriles. Automovilistas que presenciaron el percance, trataron de rescatar al chofer de la unidad y a su copiloto, pero ambos estaban aprisionados por los cierros que no cedieron pese a que usaron barretas. Al lugar arribaron rescatistas de la Cruz Roja y de la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos, quienes realizaron maniobras utilizando equipo hidráulico, sin embargo, los dos hombres murieron. Al parecer, la pesada unidad se dirigía de Toluca a Cuernavaca a dejar la mercancía cuando tuvo la falla mecánica, debido al sobrecalentamiento de las balatas los frenos no funcionaron y volcaron, en tanto la carretera fue cerrada la circulación hasta que personal del SEMEFO realizó el levantamiento de los cuerpos.